Envidia Envidia, tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas Porque están cerca de ti Y mira, si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia, tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Y mira, si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia, tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Envidia, envidia, tengo envidia Y es de tanto amor 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 Gracias por ver el video.